Canal 6 TV Viaje Mágico, conoce y llama tu municipio, es el nombre del programa que el gobierno de Chimalhuacán implementa en estas vacaciones de verano para que niños, jóvenes y adultos tengan la oportunidad de visitar diversos sitios turísticos del municipio en recorridos gratuitos. Alejandro Babello, director de turismo de Chimalhuacán, mencionó que este programa tiene como finalidad que la población conozca los principales atractivos de la demarcación, fomentando la sana convivencia. El programa de Viaje Mágico, no se llama tu municipio, se diseñó a través de nuestra presidenta municipal, la ingeniera Rosana Pineda Ramírez, para que la gente que no tiene posibilidad, no puede salir del municipio a divertirse, pues bueno, aquí tenemos infraestructura suficiente para que vayan a recrearse. Entonces este programa está diseñado para que la gente también conozca su municipio, porque muchas veces no sabemos lo que contamos en nuestro municipio. Las salidas serán de martes a domingo en punto de las 9.30 horas, en cuatro puntos de partida ubicados en el ejido Santa María, el Paseo Guerrero Chimali, la Plaza Mártires y el Kiosco San Agustín. Algunos de los atractivos que se podrán conocer son el Paseo Guerrero Chimali, el Museo Canto del Cincel, los teatros Acomistl y Nezahualcoyo, la Plaza de la Identidad, Rancho El Molino, Casa de Cultura y culminando en la unidad deportiva El Chimalhuache. Nos llevamos a la biblioteca, nos llevamos a los auditorios, al auditorio con Mixley de Zagoycoyo, la de Humberto Vidal Mendoza, vamos a la Escuela del Cantero, pasamos por el mirador del Guerrero Chimali, por la Plaza de la Identidad y la intención es que todos los autobuses lleguen a la parte alta del CIO, la gente pueda nadar, pueda realizar algunas actividades, familia. Reporto para Canal 6, Martín Gorostiola.